...enganchado, a ese de Jumilla. ¡Ahora es cuando hay que abrigar! ¡Aprimo no queremos a nadie! ¡Venga, vámonos! ¡Hostia! ¡Si va a muerto! ¡Venga, hostia! ¡Ahora es el momento de abrigar! ¡Ahora! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, para arriba! ¡Vámonos, vamos! ¡Venga, que no gotiste en los huevos esos de Villanueva! ¡Me toco en la silla!